El calvo me lo confirmó y mi madre me lo regaló Mi mejor amigo me avisó El calvo duto y se la guía un montón El calvo me lo confirmó Con este el agro y quien se mueva Cosas basura yo quiero el blanco Y este collano es lo que era Al final me iré al garrismo Y hasta un poco tiene envidia De como me teletransporto La cosa esta bien chunga La cosa esta que cago en el calvo Y en todo lo que estas sagas crearon Yo no quiero nada nuevo Solo que arregle lo antiguo No quiero saltos gigantes Ni tampoco una copia del pico Yo quiero un Mother Warfare En el que no haya picos Si tu también lo quieres Comparte este video Y el calvo duto y se la guía un montón El calvo me lo confirmó Con este el agro y quien se mueva Cosas basura yo quiero el blanco Y este collano es lo que era Al final me iré al garrismo Y hasta un poco tiene envidia De como me teletransporto Todos juntos vamos El calvo duto y se la guía El calvo me lo confirmó Con este el agro y quien se mueva Cosas basura yo quiero el blanco Y este collano es lo que era Al final me iré al garrismo Y hasta son Goku tiene envidia De como me teletransporto Vamos mi calvito Vuelve al Call of Duty La fiesta te espera Vente y entra en ella Carga la partida Pónganse los micros Suban el volumen Y griten conmigo Y el calvo duto y se la guía El calvo me lo confirmó Con este el agro y quien se mueva Cosas basura yo quiero el blanco Y este collano es lo que era Al final me iré al garrismo Y hasta son Goku tiene envidia De como me teletransporto Y el calvo duto y se la guía El calvo me lo confirmó Con este el agro y quien se mueva Cosas basura yo quiero el blanco Y este collano es lo que era Al final me iré al garrismo Y hasta son Goku tiene envidia De como me teletransporto El calvo duto y se la guía El calvo me lo confirmó Con este el agro y quien se mueva Cosas basura yo quiero el blanco Y este collano es lo que era Al final me iré al garrismo Y hasta son Goku tiene envidia De como me teletransporto Con este el acero Cronco Jorico Al final me iré al garrismo Y hasta son Goku Y se revirtió la fe Se revirtió la fe